para solucionar el error que dice el equipo se reinicio de manera inesperada o se produjo un error inesperado en lo que sería la instalación de windows 7 windows 10 de pronto puede que pase simplemente se irán al su teclado yo en mi caso voy a tener un teclado externo para pues poder hacer esto no olviden activar el bloqueo de números que siempre va a estar desactivado en este caso y van a poner van a mantener shift y f10 una sola vez y se les abrirá el cmd en este caso ya con el cmd abierto ustedes van a poner los siguientes comandos que están presentando en pantalla o en la descripción cd espacio y la tecla de aquí abajo esta teclita que queda al lado del 1 está la mantiene esta que está acá oprimen al gr y se hará ese slash le dan a enter en ese caso les tirará eso entonces aquí van a poner entonces en cd van a poner cd todo en mayúscula espacio c dos puntos al gr para el slash el slash windows slash otra vez system 32 si en ese caso tiene desactivado el bloqueo de números esto se va esto se va a limpiar y no les va a permitir para otra vez slash y ob así entonces ahí cuando les aparece eso ponen ms o ob y le dan a enter y esperamos entonces eso va a ser que un buen rato ahí va a cargar va a haber un pequeño parpadeo en estos momentos y apenas aparezca esto de español españa entonces ustedes van a minimizar lo que sería o cerrar el cmd si ustedes quieren yo lo voy en mi caso a minimizar voy a correr esto y aquí seguirá aquí ya podrán seguir la instalación de sus windows y listo no voy les sugiero no cerrar esto porque se reiniciará automáticamente el windows y tocará que vuelvan a hacer todos los pasos anteriormente muchas gracias por escuchar y esta es la solución